Más aún, si la lucha en esa unidad ha durado 145 días, es lo que ha vivido Fernando en el Hospital de la Salud de Valencia. Pero lo ha logrado. Pedro Martín, buenos días. Buenos días, Fernando. El paciente que más tiempo llevaba ingresado en la UCI en nuestro país por COVID-19 lo ha conseguido. Tras 145 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Salud de Valencia, lo han trasladado a planta. Fernando tiene 69 años y no presentaba patologías previas. A pesar de ello, la enfermedad causó en él una neumonía grave que le hizo precisar incluso ventilación mecánica. El responsable de la UCI del hospital destaca que para su recuperación ha sido indispensable tanto la labor del personal sanitario como el apoyo constante de la familia. Desde el hospital lo tiene en claro el de Fernando. Es un ejemplo de cómo no perder la esperanza en la lucha contra el virus.